Esta mañana fueron aprehendidas 15 personas acusadas de delitos electorales. Uno de ellos es el ex intendente de la SAT, Juan Francisco Solorzano Fopa. Es nuestro compañero Marvin García quien tiene los detalles. Adelante. Esta mañana la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público emitió 15 órdenes de captura por la supuesta falsificación de un acta para la conformación de una agrupación política. Entre los señalados de diversos delitos se encuentra Juan Francisco Solorzano Fopa, ex jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT, a quien se le señala de la posible comisión de falsedad ideológica, asociación ilícita y conspiración. El juzgado pluripersonal de primera instancia penal para diligencias urgentes de investigación, a cargo del fiscal Curruciche, en el caso política y falsedad, indicó que fue el Tribunal Supremo Electoral el que presentó la denuncia al Ministerio Público el año pasado en contra del ex intendente de la SAT.